Su Mundo TV Niño, tenía miedo Salió 30 de noviembre, le tiraban uno Huevo, o le tiraban Polvo Ya saca tres Ya eso se desapareció Por suerte, porque es una mala práctica Sí, sí Se tiraba huevo, huevo Sí, sí Mal olor tremendo Sí, sí, sí Ya nos salvamos de esa Ya esa quedó atrás, sepultada en el pasado Sanguíbe la sustituyó Fíjate Sí, porque no se hablaba de Sanguíbe cuando tú éramos No, de hecho que todavía hay gente aquí que celebra Sanguíbe aquí No, pero lo celebran como muy platillo ahora Quizás en aquellos tiempos cuando tú y yo éramos Como salventes Uno que haya vivido en Estados Unidos Quizás lo celebraba, por ejemplo Pero ya no, ya aquí hay mucha gente que se ha guillado Como dicen los muchachos El Halloween, el Sanguíbe Day Sí, exacto Mira Joaquín, yo creo que tú no te nominas Del gobierno central Creo que no No, no, no No me toca doble Al menos que no te tenga Al menos que alguien te tenga Por la secreta ahí Y te cobrando Ni siquiera proporción De la De la regalía No, no es nada No, ya te lo cobraste en el 20 Y ya no te toca nada Pero el gobierno va a iniciar el lunes La entrega de nada más y nada menos Que 25 mil 333 millones de pesos En sueldo 13 Eso es regalía pascual Y eso no existe Eso no existe Sueldo 13 Es una conquista del pueblo La regalía es lo que se regala Pero eso es producto De que los trabajadores públicos Los servidores públicos Solo han ganado eso Incluso muchas instituciones públicas Como el caso Del Ministerio de Educación Superior Mientras lo dirigió Yalija Amada Melo de Cardona Y doña Alejandrina también Pues otorgado No solo el salario 13 Sino el 14 14, sí Creo que ahora muy poco La entrega quizás Yo lo recibí Y lo hacía público La esposa Pero mucho se la huachapaba No, pues ¿sabes qué sucede? Que al final de año En noviembre Las personas con esa experiencia de Estado Como doña Ligia Doña Alejandrina Pasan revista ¿Qué queda? Porque lo que tú devuelves Del presupuesto No te lo retornas Entonces hay que tratar De gastar el presupuesto Agotar el presupuesto Porque Una muestra de que tú devuelvas Como le está pasando a este gobierno ¿Tú sabes lo que pasa con este gobierno? El 40% de lo presupuestado No se ha gastado Hoy, al 30 de noviembre No se ha gastado Solo se ha ejecutado El 60% del presupuesto Entonces Tendrán que gastar Mucho dinero Para agotar Ese 40% Que queda ahí Del presupuesto A pesar de las Muchas necesidades Que hay en el país Que nosotros la vemos Y a pesar de que Hay un déficit fiscal Siempre establecido En el presupuesto Exactamente Entonces Esto A mí no me gusta Que se publique Eso en los periodicos Los gobiernos Siempre son graciosos Y les gustan dar Esas informaciones ¿Sabes por qué? Porque eso Alerta Despertó una alerta Ya dice A partir del lunes Los muchachos Que les gusta Lo ajenos Se activan Y dicen Bueno, ya No, y los gobiernos Si le hacen una encuesta Ahora suben un poquito Claro, por eso Que lo publican Pero Lo que les gusta Los ajenos Se están frotando La mano Bueno No, yo que tuve La nómina del Estado 20 años Los cobradores también Mira, ya han anunciado No te agaches Sí, sí, sí Eso también O sea, no son amigos De los cobradores Como tú me lo dices Vamos a esperar Que Esto Este anuncio Del gobierno Que también va acompañado De otro anuncio El famoso Patrullaje por cuadrantes Pero que ese patrullaje Por cuadrantes Solo será en 17 sectores Del Distrito Nacional El restante La restante Parte del país Que se lo coma El león Como decía el merengue De Sandy Reyes Hay que cogerlo león Está mandando A eso Creo que El gobierno Debe ser Más Más cuidadoso Con la comunicación La parte fundamental Fundamental De cualquier empresa Y el Estado Hay que verlo Como una empresa Es la comunicación Si usted no maneja bien La comunicación A pesar de tener Un veterano En la comunicación Ahora Homero Figueroa Que sustituyó A la diva Milagro Germán Todavía se siguen Cometiendo Errores Importantes Bueno Había que ver Cuál es la teoría Que tiene el gobierno Sobre la seguridad Pública Me gusta más el término Seguridad pública Que ciudadana Porque ciudadanía Es de 18 años Hacia arriba O sea que La seguridad pública Entiendo que cubre Toda la población Desde recién nacido Hasta el más Envejeciente Hay diferentes teorías Hay una teoría Incluso Biosicológica Del perfil De la persona Que puede cometer Un crimen Y hay algunos Que plantean Un sistema Que tiene que ver Con la construcción Urbana Que en los lugares De transición De los polígonos Centrales De cualquier ciudad Es que se dan La mayor cantidad De crímenes Si es sobre ese criterio Bueno Es una teoría Pero si es Hay anti-movimiento Ramón Como se acostumbra De dar una solución Parcial Porque si usted Está anunciando ya Que está en patrullaje Pues el delincuente Va a cambiar su horario Y va a cambiar su lugar O sea que No es por ahí Que deben darle solución A los problemas De la inseguridad Que tenemos Nosotros como población Tiene que ser Un tema De la inclusión social Como hemos dicho De lograr Que la mayoría De los jóvenes Estudien O trabajen Una de las dos Pero tener Un joven Excluido Que ni estudia Ni trabaja Lo que le queda Estar en la pandilla Un mínimo Ser mensajero Con estos Estas pasolas O estas bicicletas De noche Que salen A llevar un paquetico De aquí para allá Y sacar algo Y sacar algo Entonces Y me parece extraño Porque Tienen buen equipo Personas Ahí me conta Que han Estudiado a profundidad El tema de la seguridad Sin embargo Sin embargo No ejecutan Hay algo importante Eso que tú decías El joven Que tiene que dedicarse A ser mensajero De manera peyorativa Tú lo dijiste Pero así Pero Pero que sucede Joaquín Ese joven Que ni Ni estudia Ni trabaja Ni Que sucede El quiere Ponerse en sus pies Un tenis Que te cuente 500 dólares Si Un jordan Un jordan El jordan No cuenta 500 dólares Otro más caro Que el jordan Si es más caro Que el jordan Quiere ponerse un jean Que le cuente Alrededor de 200 dólares Quiere vestir Al último guay De la moda Quiere vestir Como viste Los músicos Entonces Hay que Hay que ver Hay que ver Hay que ver Que sucede Con esos Con esa Esa cultura De esos jóvenes Si ver Como Y caigo De nuevo En la comunicación Si se Educa Porque no solo En las escuelas Se educa En las escuelas Te dan contenido En la casa Te dan valores Y en la sociedad El gobierno En el sentido De darle Usar Los medios De comunicación Para Reforzar Esos valores Que le dan Los hogares A los hogares Mira Tú que has estado En el área De comunicación De diferentes dependencias Un conocedor del área Yo veo Que los gobiernos De todos los colores No voy a sacar ninguno Cometen el error De diseñar una campaña En torno al titular Yo me he sentado En un lobby De una institución pública En esta gestión Y anteriores Y cuando hay Una revista institucional Tuve la primera página El titular Con un dedito Dando un discurso En la segunda página Con una tijera Cortando una cinta En la tercera página Con una pala En una inauguración En la cuarta página Está abrazando Todo el personal Y toda la comunicación Gira En torno a la figura Del titular Sí, sí, sí Sin embargo Los gobiernos Podrían hacer un buen trabajo En términos De cambio de conducta Por ejemplo En términos Del tránsito De la alimentación Del respeto De la seguridad Hay muchas maneras De comunicar Sin tener que presentar El rostro De los titulares De un sitio Sino De sostener Esa campaña Que lleve a la gente Por ejemplo A cruzar la calle Por la misma esquina Por la cebra Sí Por la línea Por la cebra O que enseñe a la gente No comer alimento Ultraprocesado Para evitarse enfermedades Como la diabetes La hipertensión Etcétera Para mencionar Solamente dos ejemplos Entonces Yo sí estoy de acuerdo A aumentar un presupuesto Para esos fines Ahora un presupuesto Para ensalzar La figura presidencial En un plano Releccionista Jamás estaré de acuerdo Bueno pero hay una ley Que prohíbe eso Fíjate como por ejemplo Cambió La imagen De la ciudad Capital La principal ciudad Del país Con relación A cuando La alcaldía Estaba Aunque sea Marrendero Colocaba un letrero Con la foto Del alcalde de turno Pero la gestión Pasada De David Collado Tú no viste eso En esta gestión De Carolina Mejía Yo no he visto la foto De Carolina Mejía He visto un letrero Alcaldía trabajando He visto también En el caso De obras públicas Que la pasada Gestión gubernamental Intauró Porque lo obliga Una ley Intauró un sistema De información A la gente Pero no con una foto Del presidente De la república Que estamos bacheando O con la foto Del ministro El ministro Estamos trabajando Sí porque el pasado Se veía Ahora tú ves Por ejemplo Los colores Mamey Del ministerio De obras públicas En los lugares Donde se está Realizando Alguna labor Propia de esa institución En el caso Del puente Duarte Cuando se estaba reparando Había esos letreros Ahí Pero no vi Yo nunca No vi una foto Del presidente Abinader Sí he visto Sí he visto Y esto es Incumpliendo con las leyes Las obras En construcción Como escuelas Hospitales Etcétera Etcétera Que han demontado La valla Que existía Que era informativa Tenía la foto Pecañita Del pasado presidente Ahora tiene la foto Gigante Del actual presidente De la república Entonces Es una violación A una norma Que hay Y justamente Esa norma Establece También requisitos Que vamos a ver Si lo cumplen El pasado presidente Danilo Medina Lo cumplió Al pie de la letra Que es La prohibición Ya en el año electoral De inauguraciones De desarrollar Inauguraciones Y por eso Muchas obras Del ex presidente Danilo Medina Que quedaron inconclusas Y los gobiernos Acostumbraban A inaugurar Obras inconclusas Cuando estaba finalizando Su mandato Para dejar eso ahí Y dividirle Entre cuatro proyectos El mismo Exactamente Si es la primera etapa Según etapa Pero el asunto Es que Observar a la gente Que trabajó Por lo menos En el año 2020 Quizás fue por la pandemia Pero no vimos Al presidente Danilo Medina Presidente saliente En ese afán De inaugurar El presidente Luis Abinader Que se le ha hecho tarde Para terminar Muchas obras Que quedaron inconclusas El caso por ejemplo En tu área Y me gusta siempre Abordar tema Del área tuya En el caso del área De la salud De tu área matriz En esa área El presidente Luis Abinader Dijo textualmente Ante la senadora Del distrito nacional Que acusó Que no se había hecho Nada en la ciudad Sanitaria Luis Eduardo Eibar Que solo se había anunciado El presidente Abinader La dimintió ¿Tú recuerdas Esa frase Cuando dijo No La ciudad Sanitaria La encontramos Un 85% Construida Un 85% Apenas Le faltaba 15% En el año 2020 Han transcurrido Más de dos años Y ese 15% No se ha terminado Quizás Lo tienen A ley de un agua Le falta un 1% Un 2% Y lo quieren dejar Para el año 2023 Para borrar La imagen De la persona De que fue el gobierno Pasado Que anunció esa obra Pero los pueblos No borran Joaquín Los pueblos no borran Los pueblos tienen Una memoria Como dicen De elefante Además que han cambiado La forma De la gente Comunicarse Ya Nos enteramos Muchos asuntos Por las redes sociales Casi todo el mundo Se entera Por WhatsApp Habría que Hacer estudio Ahora Porque incluso Hay una llamada Comunicación afectiva Que ha cambiado Todo lo que uno sabía Sobre comunicación Y sobre mercadeo Y la gente Se hace su propio juicio Como tú dices Independientemente El bombardeo Que pueda pretender Alguna institución Entre ella El gobierno dominicano Tú sabes El trabajo Que han cogido Los diferentes gobiernos Existentes en el país De los gobiernos Del presidente Balaguer Cuando se construyó El edificio De oficinas públicas Gubernamentales Llamado Juan Pablo Duarte Que nadie lo conoce Por ese nombre Si usted le dice A la gente En el Huacal Ahí sí lo conocen De nadie Y nadie ha logrado Que a la gente Le diga Edificio de oficinas públicas Juan Pablo Duarte Todo el mundo Dice el Huacal En la oficina Está en el Huacal Cuando tú estabas En el interior del policía Mi oficina está En el número 13 Del Huacal El Huacal Joaquín se encuentra Aquí en el país Por lo menos Estuvo ayer en el país Pero no todo Esa gente No era más de 24 horas En ningún sitio La general Laura Jeanette Richardson Que es la comandanta Que es la comandanta Del comando sur De los Estados Unidos La recibió El presidente Luis Abinader Coincide Que la visita De esta Oficial superior De Estados Unidos Coincida Con la visita Del hospital móvil Que está Si lo acabo de ver Yo pasé por el malecón Y el hospital está ahí Si está Enclado en Asua En Asua Que está No no Yo lo vi hoy Ah pues ya salió de Asua Está para acá Pero estaba Enclado en Asua Estaba enclado en Asua Ese hospital Y que muchas personas Pues decían Que eso Porque al dominicano Le gusta mucho especular Eso lo trajeron Ahí a Asua Para que los haitianos Vengan a atenderse aquí Y no se atienden En Haití ¿Por qué no le llevaron A Haití? Señores Eso por lo regular Se traza una ruta Anual De ese tipo De hospitales móviles Y le tocó Venir aquí A República Dominicana Ahora Por eso Tú puedes estar seguro De tener 3 o 4 meses Programado O quizá un año Programado eso ¿Qué te parece La visita de Laura Jeanette George Richardson? Mira Lo voy a Hacer como ya El detripador Voy a tomar por parte Voy a generarle 5 estrellas 4 4 Yo digo 5 No 4 4 estrellas 4 estrellas Eso equivale En otros países A general de ejército Porque la Los rangos Van en función De la cantidad De militares Que tienen por debajo Aquí no Aquí son razones políticas Ya Y tenemos Un teniente general Que es el máximo grado Pero Y es transitorio Pero equivale Teniente general Y es transitorio Cuando se está en función De ministro De la fuerza armada Exacto Pero lo es Porque la fuerza Nuestra armada Anda alrededor De los 50 mil Y a esa cantidad Equivale un teniente general Ok Pero hay los generales De ejército Los capitanes generales De 5 estrellas De adelante Son personas Que dirigen Teatros Así se le llama De ejército De 1 millón 2 millones Que ya eso no se ve Mucho En el mundo Pero Voy a dividirlo En dos partes Una parte Una benéfica Humanitaria Que La parte negativa Que yo observo De eso Ramón Es Que lo que no permiten En Estados Unidos De practicar Algunas operaciones Algunos procedimientos médicos Allá Con Personal Que no está 100% calificado Aquí se permiten En el tercer mundo Y entonces La gente Tiene ese riesgo No tiene la atención De vida Y Se la dan ahí Gratuitamente Pero les sirve A ellos Para Esa práctica Que no pueden ejercerla En el territorio De Estados Unidos Lo segundo Es que Me luce Que Estados Unidos Quiere demostrar El músculo Porque Si tu recuerdas El gobierno De los Estados Dominicanos Competía Por ser El gobierno Más Pro-yanquista Como hemos dicho En los tiempos Finales de Trump Uy esta de más gestión Con la inición Y bueno Si La cumbre de las américas Fue la foto De Biden Con El presidente Abinader Porque creo que La sede Se solicitó Para acá Entonces Protocolalmente Se forma Una Troika Del El presidente Saliente El presidente Que está En ejercicio El pro-témpore Como le llaman Y El que continúa En este caso Sería Abinader Y Le han dado Una Un viraje A esto Que si Abinader Se la jugara No la recibiera ¿Por qué no Tiene Él como presidente De la república Por más estrella Que tenga Una generala Que la recibió El ministro De la fuerza Armada Como lo recibió Y listo Y dejarlo ahí Listo Pero precisamente Ese recibimiento Es una manera De humillar Y hacerse Que se trague Su palabra El presidente De la república Como todas estas medidas Que han venido En conjunto No porque Hay un plan De fusión Yo eso Lo estoy oyendo Desde los tiempos Que Balaguer Era candidato En el 94 Y es Un soberbio disparate Fue una campaña Que se utilizó Frente a Peña Gómez Por sus orígenes Haitianos Y se quiso vender Que había Todo un plan Compirativo De naciones Como Francia Canadá Estados Unidos Para funcionar Ahí Eso para mí Es un soberbio disparate Es para que Los La autoridad Dominicana Flexibilice La repatriación Tampoco Lo que pienso Es Que tú no puedes Estar con una retórica Y después Hacerte el soberbio Y el guapetón Que le pasó En el mundo Del béisbol A Alex Rodríguez Tú recuerdas Que él proclamó Que dijo Que era más dominicano Que un plátano Le comenzaron A sacarle Dos o tres cositas Y a fin de cuentas Alex Rodríguez No se puso El uniforme Del equipo Dominicano Sino El de Estados Unidos En el clásico Mundial De fútbol De béisbol Eso mismo Le han hecho Al mismo Presidente Abinader Que es para Tragarse su palabra Ahí lo que le falta A él es Casarse con la gloria Y demostrar Que realmente Está en la actitud Soberana De respecto A la constitución A las leyes Que yo espero Que no sean solamente Con los haitianos Porque aquí hay 46 mil Venezolanos también Mal cortado Se cuenta más fácil Más fácil Si tienen pasaporte Si, si, si Ellos llegan Visado Llegan por los aeropuertos Si, si No llegan por la frontera Pero se le vencen Se le vencen Y si Usted está aplicando La ley migratoria El que se le venció Su plazo También hay que llevárselo Repatriar Entonces Que lo aplique Mira a propósito De eso que tu acabas De decir Haití Haití realmente Es el vecino Que vamos a tener ahí Siempre Siempre Ellos lo tendrán A nosotros De este lado Siempre Pero Ellos acostumbran A ser siempre A pretender Ser la víctima De los De los encuentros De la diferencia De criterios Fíjate que no digo Encontronazo Sino diferencia De criterios Que existe Entre República Dominicana Y Haití Nosotros Como país Receptor El mayor receptor En la migración haitiana Es República Dominicana Probablemente Por ser un país Un país fronterizo Terrestre Porque fíjate que Muchos dominicanos Van a Puerto Rico Todavía en Yola Porque somos Un país fronterizo Pero acuático Por agua Dividido por Guatemala Exacto Pero en Guatemala También Y los países Centroamericanos Muchos de ellos Tienen como Destino final Que Estados Unidos Pero tienen que Atravesar México Tienen que Atravesar Vencer Muchas dificultades Haití ha dicho Un despacho De la agencia F Que lo recoge Que República Dominicana Las deportaciones De República Dominicana Afectan Los nezos Un solemne Con todo el respeto Que me merecen Porque la diplomacia Para mi es respetuosa Un solemne Disparate En el aspecto Diplomático Porque los nezos Entre República Dominicana Nexo No se van No se van afectados Porque uno De estos dos países Acoja Su legítimo Derecho De De que Todo el que ingresa Aquí Te han parado Una visa En primer lugar Que tenga un pasaporte El que ingresa Por la vía legal Porque los haitianos Que ingresan Por la Por los montes Delia Piña Los montes De provincia Independencia Eso no tiene Nata de nacimiento Porque Haití Justamente El principal problema De Haití Es el registro civil Una gran parte De la población Saben el nombre Que le dicen De boca Como dicen Usted se llama Yose Usted se llama Yose Pero usted no tiene Nada que identifique Que su nombre es Yose Que su apellido es Pie Pie No tiene nada de eso Porque La mayoría De los niños En Haití No están registrados Simplemente hablando Entonces esos niños Se van a convertir En adultos En consecuencia Procrearán Tendrán hijos Y esos hijos Seguirán El mismo El mismo curso No sé Que te parece esto Este señalamiento Que hace Haití De que se podría Ver afectado Los nezos Entre República Dominicana Por el asunto De las deportaciones Bueno Lamentablemente En ese aspecto Haití no se va A mudar Y nosotros tenemos Estamos obligados A Carabina A tratarnos Con las autoridades De facto O de jure Que haya Siempre he dicho Que el caso Del doctor Ariel Henry Es de facto Porque la constitución Haitiana dice Que tiene que ser Designado Por el presidente De la república Y el presidente Se había muerto Pero no lo había Asesinado Pero no Ni que lo había Asesinado Antes de morir Yo sí estaba Designado Por Juvenel Moise Pero En el caso De Ariel No estaba Designado Por nadie Se puso Porque bueno Era la voluntad De Juvenel Pero esa Esa es la voluntad No está escrita En el estado Se manejan Todos por Asuntos Escritos Por lo tanto El gobierno Que tenemos Del lado haitiano Es de facto Sin congreso Porque Ellos van Relovando Cada tercio Del senado Y de la Cámara de diputados Que tienen El esquema De dos cámaras Que se van Variando Como en Estados Unidos Y en Francia Y parece ser Que la única Instancia del estado Que tiene legitimidad Es la justicia En Haití Pero ninguna otra Y no ha habido manera De ello Legitimarse Con una elección No han podido Establecer Una fecha Que le permite Entonces Revestirse A la autoridad Haitiana De esos Nesos Que si nosotros No acogemos 100% A la Carta Democrática De la OEA A prueba de 2001 Ni siquiera Debíamos tener Relaciones con Haití Porque no ha surgido De la voluntad Del soberano Que el pueblo Aunque En Haití No es extraño Convocar una elección Que te participe Realmente el 11 12% Y el 88 Se le hace indiferente Tener un gobierno O no tener un gobierno Si pero ese 88 Que se hace indiferente Y que tú dices Que le da igual Tener gobierno Como no tener gobierno Es que una gran parte De esos ciudadanos No están registrados Civilmente No tienen con que votar Con que van a votar Porque se supone Que tienen que existir Algún documento Para votar No pero te digo De los registrados Ah bueno De los registrados Cuando Leslie Manigal Leslie salió con un 10 Si si es un presidente De muy poco De poca duración Demócrata cristiano Entonces si tenía La simpatía De Balaguer Derrocado En aquella ocasión Por Proper Abril El presidente Proper Abril Después esto Fue cayendo A Elta Pascal Trujol Que era la primera Que era Presidenta De la Suprema Corte De Justicia Hasta que Intentó Y hacer un golpe De estado Para evitar La llegada Del presidente Jean-Bertrand Aristide Derrocado Después Por Raúl Cedras Bueno Ese si fue Un presidente Electo Con el voto Popular Y con muy buen Porcentaje De voto Jean-Bertrand Aristide Pero también lo fue Cedrat No Cedrat Cedrat Fue producto De golpe de estado René Preval René Preval Que cumplió su mandato Y fue electo También con un buen Porcentaje de votos Y cumplió su mandato Que ya lamentablemente Falleció El mismo Martelly Martelly también Lamentablemente Preval falleció Lamentablemente falleció Y Jean-Bertrand Aristide Me dice que esté en Haití Pero está Con un perfil Extremadamente Bajo Bajísimo Porque él no quiere Ni que sepa Que él esté en Haití Ni siquiera Que sepa Que él esté en Haití Que es un caso Que violenta Todo tipo de dignidad Fue metido En un avión Y en el aire Se determinó Llevarlo A la República Centroafricana Y para allá Se lo llevaron Para allá Se lo llevaron Bien lejos Porque aquí No lo podían dejar En la República Dominicana Porque iba a seguir Atentando Tratando de ingresar En Haití Camilo Joaquín En estos días Hace 10 12 días 13 días Aproximadamente Que el país Ha estado recibiendo Noticias De lo que Le ocurrió A un astro Del béisbol A nivel De los Estados Unidos De nacionalidad Dominicana Miguel Tejada Una estrella De las águilas Tú querías Guilucho No yo no Usted era escogidita Liceita Yo soy escogidita Estamos perdiendo Y entonces Miguel Tejada Que era un astro Yo recuerdo muy bien Cuando salía Al campo De béisbol La guagua Sí Le decía La guagua Remolcaba Mucha carrera Ganó mucho dinero En Estados Unidos Sin embargo Como le ocurre A Iguales Que él Pelotero Que no tienen La formación La educación Financiera Culminan Sus días De manera Desastrosa Si se enferman Hay que hacer Una coleta Para Buscar medicina Y cuando fallecen Es una coleta Que hay que hacer Para enterrarlo De manera digna En el caso De Miguel Tejada Por suerte Está vivo Se ve saludable Vi ayer Cuando lo liberaron Tal parece Que le quedan Muchos años Por delante Un tipo Joven Aún Miguel Tejada Un hombre Que tú puedes decir Es un anciano Pero estuvo preso Durante 12 días Porque Por supuestamente Haber emitido Cheque Sin fondo Los abogados De la defensa De él Acurrieron Al famoso Aveas Corpus En el último Aveas Corpus Que fue el día de ayer Pues consiguieron La libertad Al salir de ahí Pues Él declaró A la prensa Y lamento Mucho Esa declaración Que él dio Ahora está diciendo Que era Que se le pretendía Difamar Que fue objeto De una extorsión De una extorsión Pero hay un cheque Tema hoy De esos compañeros De play Lo que Administraron Los recursos Que se ganaron Con cierto Tino Como dicen Con cierta Sabiendo que No se va a tener Nunca Siempre 20 años Y ahí estaban Y ahí estaban Esos compañeros De play Esto Debe servir De ejemplo Para que Los jóvenes Somos un país Gran productor De peloteros Si Es una granja Como una granja Todos los años A guerra Encuentran mucho Todos los años Cuando se abre La zafra De firma Que firman 4, 5, 6 Hasta 10 Muchachos Muchachos Que son firmados Con bonos Que superan Los 500 mil dólares Casi todo Y yo conocí Uno que lo firmaron Con bonos De 2 millones De dólares Ya ese de por si Arrancó muy bien ¿Verdad? Entonces Que en las academias Donde forman Estos futuros Meibolistas Que le den Educación financiera Que le Creen conciencia De que el dinero Que tú ganas hoy Lo gastaste De manera Trepitosa Ese dinero No volverá Me dicen que Miguel Tejada Pudo Amasar una fortuna Que superaba Los 100 millones De dólares Él ganó mucho Más de ahí Pero Lo que le quitan De impuestos Y tú derrochar 100 millones De dólares En poco tiempo Oye Eso no tener Ninguna cultura Financiera Bueno Ni yo En verdad Y valga el anuncio Yo fui En una ocasión Invitado Por la La misma esposa Me había dicho Mira Baja Reserva Están dando Unos cursos De De finanzas Familiares Y te aprendí Algo A los 49 años De edad Te estoy hablando De algo De hace 7 años Que yo nunca Había pensado Dice Bueno Si los ingresos Suben Siga consumiendo Lo mismo Claro Porque lo que pasa Con nosotros Es que Con los ingresos Cuando suben Aumentamos también Los gastos Claro Y se da Lo que se llama Segunda ley De Parkinson Que dicen Que los gastos Se extienden A los ingresos Y es lo que pasa Con la gente Que Si En un gobierno Antes trabajaba Por 30 mil pesos Y ahora el ministro Y gana medio millón Pero va haciendo Una serie de compromisos En función De ese medio millón Y prácticamente Gata el medio millón En el año En el caso De los Béisbolistas Lamentablemente A veces solamente Saben darle duro Una bola Cuando tú ves La entrevista Cuando tú No te articulan Correctamente Dos o tres palabras Casi no hablan Son mudos Lo único que hacen En eso Y hay todo un mundo De exclusividad En esto también Que el que quiere Incursionar No puede Yo conozco Un amigo Que intentó Y nada Eso está Muy cerrado De eso es Scouter Que van buscando Lo que ellos entienden Que son los proyectos Y son llevados A estos campos De juego Que están La mayoría Entre La circuncripción Tres De Santo Domingo Y San Pedro De Macorís Sí, sí, sí Ahí tú vas a encontrar Por guerra Pocachica, San Luis Sí, vas a encontrar Por la avenida Esta Que llega a San Manal De la parte De las Américas Una cantidad De Academias Sí También Por la parte De Norte De Sierra Prieta También Una serie De Estadios Donde Ellos Van entrenando Y van escogiendo Lo que entienden Que son los mejores A veces A veces ha habido Problemas Hasta de abuso Sexual De hombres En este asunto Pero Ojalá que te escuchen Ojalá que te escuchen Sí, porque Me apena mucho Esto Una persona Que lo pulé Y que termine Sus días Es el señor Es el señor Que cayó En esa situación Pero Lleva a tu plano personal Si tú tuvieras Ramón La condición económica De ponerle dos vehículos Ya Cuando está bien Tú dices Bueno Este vehículo alto Yo voy a usarlo Para irme a la montaña Y esto Para Estar dentro De la ciudad Pero Tú te das cuenta De varios jugadores Que tienen hasta 12 Este Eh Deportivos Con solo fundillo Solo fundillo Y no sé Y por qué Bueno Ni siquiera 7 Pero tú tenés uno por semana ¿Por qué 12? Bueno Yo conocí uno en Palenque Sí En Palenque Me voy a reservar el nombre Sí Que ese Bueno Yo fui a su casa Fui con Un político Ya fallecido Secretario General Del PLD Y Bueno Cuando llegamos allá El hombre tiene un carro Deportivo De alta gama Y me dice Ese carro yo me monto Dos veces al año en él Y le digo yo Pero ¿Para qué tú tienes ese dinero ahí? 300 mil dólares ahí Y dice Bueno Porque sabe que uno tiene que darse Un placer Una vez Por canción Aunque sea no vea al año Todavía Haití espera Por sus amigos De Estados Unidos De Canadá De Francia Por el envío De las fuerzas armadas De los militares Para establecer el orden Allí en Haití No llegan No llegan Todavía Asociaciones Instan a Estados Unidos A no devolver Haitianos Y recuerdan Recuerdan La violación A los derechos humanos En Estados Unidos No en Haití Imágenes que Circularon por el mundo entero Donde se veía Guardias Fronterizos Estadounidenses Con un látigo Y el caballo Aquí De aquí No pueden sacar Ninguna imagen Donde un soldado Dominicano Humille A un nacional haitiano Tratando de ingresar De manera irregular Aquí a la República Dominicana Los guardias dominicanos Cumplen con su deber Usted va a ingresar Bueno Migración Que primero Con guardias ahí Pasaporte No tiene Usted no puede entrar para acá Nada más Nada más Esta espera De Haití Por las famosas Tropas Que iban a llegar De Estados Unidos Que incluso Tú recuerdas Hace como dos o tres meses Llegaron unos barcos Estadounidenses Y están Bueno Todavía se dice Que pernotan ahí En la costa Haitiana Por el lado oeste De la isla Están ahí Eso Para evitar Que los haitianos En masas Se vayan a Miami Porque Miami Queda cerca de Haití Relativamente Relativa No tan cerca Como nos queda Puerto Rico A nosotros De este lado Pero Si queda cerca Haití De Cuba Significa que está Pegadito de ahí De Miami ¿Verdad? No Porque la van a estar En el extremo Occidental Y lo que le queda Cerca a Haití Es Santiago de Cuba La Sierra Maestra 80 millas náuticas Separan a Cuba De Miami Si Pero hay una distancia Mayor Desde Santiago de Cuba A La Habana Bueno Pero han interceptado Embarcaciones Si Si Llegan Oye Cuando se quiere Se puede Se puede Y se logra Pero Estados Unidos Sabiendo que los haitianos Absolutamente no tienen Nada que perder Y que podrían arriesgar Su vida Muchos de ellos Y entonces Embarcaciones Por ahí Hacia Miami Que es lo que le quedaría Más cerca ¿Verdad? Haití le queda Me digo Puerto Rico le queda más lejos Claro Claro que si Y llegan Y llegan Y llegan Porque han salido Embarcaciones Haití también Entonces tienen Los guardias Ahí protegiendo Pero No se motivan Los Estados Unidos A complacer A una parte De la clase política Haitiana Porque Haití está muy dividido Hay una parte De la clase política Que quiere intervención Armada Que quiere Resurgirle A la minustad Para otra parte Que no Bueno Es un tema Ojalá que no dé el tiempo Amplio Porque El Consejo de Seguridad Lo que ha establecido Es que sí Está de acuerdo Pero bajo el liderazgo De un Estado Y ese Estado Lógicamente sería Estados Unidos Y Estados Unidos Lo quiere Por lo que Aunque Estados Unidos De los dientes para afuera Ya ha dicho que sí Se ha tenido El favor diplomático La negativa De Rusia Y de China Popular Que son miembros Permanentes Del Consejo de Seguridad Que entienden Que no debe ser De manera unilateral Entonces ahí hay un tranque Hay un limbo Y eso yo me lo preveía Porque Ni siquiera nosotros Ramón Somos prioridad Para Estados Unidos Y cuando yo digo eso Lo digo Porque nunca Un presidente En ejercicio De Estados Unidos Ha pisado este país Nunca Lo pisan Cuando son expresidentes Van a Punta Cana Y se establecen allá Pero nosotros Se dice que el presidente Ha visitado De incógnita De vacaciones Se dice que Bush Hijo Estuvo aquí En casa de campo Siendo presidente Pero no en visita oficial Así es Vacaciones Entonces aquí La historia Los más que han llegado Son vicepresidentes Y secretarios de Estado Seward En los tiempos De De Buenaventura Bay Cuando se estaba planteando La anexión Después Estuvo acá Lyndon B. Johnson Cuando era vicepresidente De Kennedy Dando una señal De que La República Dominicana Podría ser la vitrina Del Caribe Con el La inauguración Del gobierno democrático De Bush Aunque ya en el transcurso Las cosas cambiaron Y precisamente Cuando hubo la elección Entre comillas El 66 de Balaguer Y digo entre comillas Porque fue una elección En medio De una intervención militar Sí, sí, sí Que la condición era Elegir autoridades Para ello Desocupar Y ellos eligieron Que Estados Unidos Aquí quería Como presidente Y ahí llegó El presidente Humphrey Para dar una señal De respaldo A Balaguer Y después Recuerdo A ver Que llegó aquí Bush padre Que era vicepresidente De Reagan Y recuerdo Perfectamente Yo era aquel tiempo Estudiante Universitario Y veo que Por la lotería Me están debiando Y yo iba a escoger Por la independencia Y pero ¿Y qué es lo que pasa? Todo eso Estaba Ah, que el vicepresidente George Bush Estaba depositando Una ofrenda floral En el Parque Independencia Y ya de la chulchit Estaban desviando Estaban desviando A todo el mundo Y bueno Y la misma Hillary Clinton Que vino en calidad De secretaria de Estado Visitó Por pocas horas En esa oportunidad Por pocas horas No, habló mucho Duró como ocho horas Con el presidente Con el presidente Fernando Fernández Habló Pero duró como ocho horas Aquí en el país Porque tocaron el tema Del narcotráfico Y de cómo Tratar De que el presidente Chávez Se sumara Tomando en cuenta Que Leonel Fernández Tenía muy buenas Relaciones con Chávez Entonces Como ellos no lo podían Tener directamente Por medio de él Y se tocó también El tema del consulado De Hong Kong Con Teonilde En la situación De Medina y Medina También eso se discutió Esos temas Estaban ahí Eso se trataron Pero Nunca Nunca Un presidente En ejercicio De Estados Unidos Había llegado acá Mucho menos Le iba a poner caso A Haití Y por eso Ha quedado El tema En el limbo Nadie quiere Destinar recursos La experiencia Que se tiene Con el Minustad Es que No sirvió para nada Esa intervención Tanto tiempo Lo que dejó En Haití Fue un brote De cólera Y de abuso Contra adolescentes Y de muchos niños Sin padres Si Y intercambio de ayuda Por sexo Que se dio Con niñas Con adolescentes Y con mujeres O sea que yo Lo ideal Y lamentablemente No pasa Es que El sector político En Haití Se ponga de acuerdo Es muy difícil Pero Entre Ellos mismos dicen Que para que Tres Se pongan de acuerdo Hay que matar Al dos Igual que lo que Sucede aquí Con la famosa Izquierda La izquierda Aquí nunca Se puso de acuerdo Y por eso Lo más lejos Que llegó Fue a tener El diputado Después de Prácticamente Estar disuelta Si no Fidelio de Pradel Fidelio que salió Diputado nacional Un hombre de izquierda De verdad Pero llegó a ser Diputado Cuando ya la izquierda Prácticamente No existía Y por un mecanismo Que casualmente El mismo Leonel Fernández Entendía Y todo La constitución De 2010 Que no era posible Que un partido Con más de un 1% No saliera Con una representación Congresional Entonces se destinó Que Si no salían En el proceso Por demarcación Un senado Un diputado Entonces Todo aquel partido Superior al 1% Si hiciera Una distribución Proporcional Creo que son Cinco diputaciones No estoy seguro Que la tienen Los partidos Mayoritarios Para que Entonces Ahí hay una Regimentación Por eso Está nuestro amigo Común Elías Westin Chávez En la Cámara Diputada La Cámara Diputada Como diputado Nacional Por el PQDC Gracias Joaquín Por haber estado Con nosotros Como de costumbre Los miércoles Esperemos pues Que el próximo miércoles Esté de nuevo Con nosotros Aquí en Conversación Franca Por su mundo Te vea Ustedes Les esperamos Mañana Que tendremos Mucho más En Conversación Franca Bueno